Hoy es uno de los días que nosotros debemos de augurar y que nos sentimos orgullosos en la República Dominicana y lo que hoy nosotros exhibimos en la independencia, realmente debemos de agradecer a estos partidos. Hoy para nosotros la República Dominicana es el día más grande, que es el día de nuestra independencia y la libertad que hoy exhibimos debemos dar gracias a ellos. Por eso hoy aquí junto a las autoridades, a los liceos...